El asesinato de este hombre en el departamento de San Martín con características muy especiales y una investigación que avanza en ese sentido. Bueno, se cumple justamente hoy una semana del hallazgo del cadáver de José Fernando Bustos, este hombre de 54 años, que fue encontrado en el patio trasero de esta casa donde él vivía, esta casa que ocupaba en realidad, porque él vivía en una situación de indigencia. Recordamos que el cuerpo lo encuentra una persona que circulaba por el lugar, que sufre un desperfecto mecánico en su camioneta, se baja para buscar un alambre o algo para reparar el vehículo y encuentra el cadáver de José Fernando Bustos con la particularidad de que estaba empalado, justamente el cuerpo de este hombre de 54 años. Ya lo decíamos la semana pasada, la investigación desde un principio básicamente apunta a un crimen por venganza. ¿Por qué? No solo por la característica en la cual fue hallado el cadáver, sino porque este hombre tenía algunos antecedentes de abuso sexual. Por esto se cree que, o la primera hipótesis, es que familiares de las víctimas de este abuso sexual se habrían vengado cometiendo el crimen de esta forma. Consultamos ayer y la investigación sigue avanzando en ese camino. Está descartado prácticamente cualquier otra hipótesis. De hecho, consultábamos ayer por la hipótesis de un robo, de un crimen o un asalto, y nos decían no porque, primero, que no se han constatado el faltante de pertenencias y además era un indigente. No tenía casi elementos que le pudieran robar en esta propiedad. Pero sí está confirmado que participó un tercero. Bueno, ahora vamos a avanzar un poco con eso. Por un lado, hay dos avances importantes en la causa en las últimas horas. Por un lado, el fiscal departamental Martínez Cataregi, que es el que lidera la investigación, ya tiene una nómina de nueve personas, que no vamos a decir que son sospechosos, pero sí potenciales sospechosos, que son familiares justamente de una de las víctimas del último abuso sexual que tenía denunciado. Recordamos que José Bustos tenía dos causas donde estaba imputado. Una en 2016, en la cual estaba prácticamente a punto de ser sobreseído, por esto este hecho está casi descartado, o sea que pudiera ser una venganza por este hecho. Y la última causa que era de 2020, donde Bustos había sido imputado en 2021, en febrero de este año, donde la acusación era que habría manoseado a una menor de 10 años en la puerta de un kiosco en la vía pública y en esta causa justamente ya están identificados el padre de la menor y ocho tíos de la menor que son hermanos del padre justamente. ¿Qué faltará para que se conviertan en sospechosos o se descarten? En todo caso, bueno, el resultado que está haciendo ahora el laboratorio con algunos indicios que se encontraron en el lugar del hecho y que serán cotejados con estas personas a ver si da un resultado positivo. En caso de dar un resultado positivo, obviamente complicaría bastante a alguna de estas personas. Eso por un lado. Por otro, llegó un adelanto más firme, no al informe final, pero un adelanto más completo de la necropsia. Datos importantes. El hombre aparentemente habría sido empalado con vida. No fue post-morte en esta lesión. ¿Por qué? Bueno, porque la herida no es profunda, es decir, no llegó a los intestinos. Es decir, hubo una resistencia o se cree que hubo una resistencia por parte de la víctima. ¿Por qué este dato es muy importante? Bueno, porque esto puede constituir un agravante en la causa. Hasta hoy, hasta hoy, está calificado como homicidio simple. Si se comprueba si el informe final de la necropsia termina de confirmar que este ataque es sexual, por así decirlo, fue cometido cuando el hombre estaba con vida, podría constituirse el agravante de ensañamiento. Bien. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que los sospechosos arriesgarían la pena de prisión perpetua, es decir, iría a un juicio por jurado. Claro. Y sería muy interesante ver cómo reacciona un jurado popular ante este hecho. Claro. Hasta un asesinato, pero en venganza por un posible abuso sexual. Ahora, Seba, lo último que te consulto yo, y si lo podés hacer breve, porque ya estamos con los títulos, es ¿la necropsia determina la causa de la muerte? Todavía no está determinado. Y lo otro que me preguntabas recién, y lo agrego cortito, es que también tenía una puñalada en la zona intercostal, es decir, en la costilla, lo cual lleva a pensar que ha participado más de una persona, lo cual también es un agravante, el concurso premeditado de dos o más personas, pero falta el informe final de la necropsia para terminar de dilucidar estos puntos tan importantes en el expediente.